Esta mañana hemos visitado el colegio Nuestra Señora de los Dolores, donde se va a acometer la actuación de retirada de fibrocemento de este colegio. Era una gran demanda de toda la comunidad educativa, de los padres y madres y de la plataforma y las obras van a empezar en cuanto acabe el curso escolar y el plazo de ejecución diseñado está previsto como para que los niños, cuando empiece el curso escolar, esté ya abordado toda la actuación. Dos meses, como mucho, un plazo de ejecución previsto. Me gustaría resaltar también lo ambicioso que es el proyecto de retirada de fibrocemento, donde el 30% está preparado para que pueda ser gestionado con plantas fotovoltaicas. Eso quiere decir que se está llevando a cabo un programa vanguardista, que no solo nos vale para acabar con una contaminación como el fibrocemento retirarlo, sino también ir hacia esos parámetros medioambientales que nos marca la Agenda 2030. Contentos de que el Ayuntamiento de Cartagena ha sido un ayuntamiento capaz de entenderse con la Consejería de Educación para llevar a cabo un programa ambicioso de retirada de fibrocemento de los colegios que más lo necesitaban en todo el término municipal de Cartagena. Hace tres años empezamos con la plataforma Aumento Cero. En un principio, pues, no nos hicieron mucho caso, pero gracias al Ayuntamiento de Cartagena que se puso en contacto con la Consejería de Educación, este año se van a quitar de bastantes centros, entre ellos este, y como he dicho anteriormente, estoy doblemente orgulloso porque el centro que se va a quitar hoy en día tiene 50 años, es uno de los más antiguos de la zona, y se van a cambiar las placas, por así decirlo, que eran placas de amianto, por placas de vida, porque le van a poner placas solares y van a hacer que el 30 o el 40% de la electricidad de cada centro sea autosuficiente.